La historia que nos cuenta hoy Roman Polanski es la de una mujer con niña al fondo. Un drama en distintas profundidades que nos va sumergiendo en la mente de una persona cuyos actos van encadenándose hasta mostrar el eslabón inicial. Un viaje a temas recurrentes en el director polaco contados a través de visiones. Como visión fue para muchos la aparición de Catherine Deneuve en esta película. Este personaje marcaría de algún modo la carrera de una actriz que personificaría desde entonces el deseo no consumado de cualquier hombre. A la gente que nos gusta el cine nos gustan también las visiones, las distorsiones de la realidad y solemos tener bastantes obsesiones. No sé qué piensan los invitados de hoy del Cine Club Mariana de Talavera de la Reina. Arantxa Oteo. Hola, buenas noches Bensi. Buenas noches, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal vas de visiones? Pues en ocasiones veo visiones. En ocasiones. Y Javier Espinosa, ¿qué me cuenta de esto? Aquí hay mucho que ver. Tienes que espatarrar los ojos, como diría el otro, y no perderte detalle porque tienes mucho que ver y cuando menos te lo esperas. Ahí está la clave. Carlos Torrijos. Bueno, obsesiones tenemos todas. Muchas. Y con el cine bastantes. Tan acentuadas como la que vamos a ver hoy difícilmente. Vamos, más nos vale. Claro, claro. Es que hoy nos toca una de Roman Polanski, que era especialista en distorsionar la realidad en las visiones y en las obsesiones. Y lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Hoy con una de sus mejores películas, me vais a permitir para mí, Repulsión. No sé qué pensáis vosotros si es una de las mejores y tiene unas cuantas muy, muy buenas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece una de las mejores y es una de las que más me gusta, paradójicamente casi, porque no es una película fácil ni agradable, ni una película... Tiene muchos momentos muy desasosegantes, pero sin embargo yo creo que es un peliculón. Es una de las películas que mejor me parece a mí, no sé, ha sido capaz de trasladar el mundo de alguien torturado. Torturado, con una mente tremendamente torturada y con un modo de vida y un comportamiento muy peculiar. Entonces me parece que toda la imaginería que rodea la película, la atmósfera, la fotografía, absolutamente todo, te traslada a ese mundo muy bien. Y te causa repulsión y te causa angustia. Entonces, es fantástica. Es fantástica. Que no hemos dicho repulsión, es el nombre de la película que vamos a ver hoy, Javier Repulsión, que bueno, el título parece una cosa, luego ya lo iremos viendo, ¿no? Lo iremos viendo. Sí, es un descenso paulatino, sin prisa pero sin pausa hacia la locura más absoluta. Podría ser titulado repulsión como se podría haber titulado obsesión o miedo al miedo, no sé, porque tampoco somos psiquiatras ni pretendemos, pero la película en ese aspecto da mucho que pensar. Da mucho que pensar y nos va a dar mucho de lo que hablar, Carlos, intuyo, ¿eh? Sí, bastante, sí. A ver, esta película es la segunda de Roman Polanski, que irrumpió en el mundo del cine de una forma contundente. Su segunda película y con esta fuerza, o sea, aquí se enfrentó a una forma de hacer cine totalmente distinta. Muy influenciado porque era un cinéfilo de pro, independientemente de todo lo que había estudiado, muy influenciado por grandes directores, por Alfred Hitchcock, por Orson Welles. Por Luis Miguel. Pero irrumpió con una forma de hacer cine que no es normal. O sea, esto no era normal, y menos en el año 65. Entonces, pero una película tan profunda, lo que comentaba Arantxa, una película tan profunda y tan difícil de ver, que no todo va a ser diversión en el cine. Y sobre todo, mostrando algo tan fuerte como es un trauma psíquico tan profundo como el que tenía esta chica. Bueno, bueno, no vamos a desvelar nada, no queremos desvelar nada porque es parte de la gracia, si es que tiene gracia la película, ¿no? Lo desgracia desde luego no es literal. Bueno, pues vamos a adentrarnos en el fondo de ojos de Catherine Deneuve. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Luego nos vemos. Aquí estamos de nuevo en el callejón de las maravillas después de haber visto esta impactante película de Roman Polanski, Repulsión del año 1965, su segunda obra cinematográfica, con la que, bueno, claro, ya dijo, aquí estoy yo. Soy Roman Polanski y hago este tipo de cine. Que con tan pocas películas aportar tanto como aporta Roman Polanski al cine es muy interesante, y sobre todo de esta manera tan particular de mostrarnos, porque es un cine nada fácil de ver en todos los sentidos. Es un cine muy inquietante, porque francamente, gran parte de las películas, y sobre todo estas primeras, y estas que se desarrollan en sitios cerrados, como es el caso de esta, gran parte de ellas, o como puede ser la semilla del diablo también, posterior a esta, y que tienen muchos aspectos similares, no de enfermedad, pero sí de esa inquietud que te crea en el espectador, esa angustia que te deja, que estás soportando a verlo. Y de inquietud psicológica, la semilla del diablo, y luego en el quimérico inquilino también, ¿no? Comparte muchos puntos. Es que sobre todo esos primeros tiempos de Polanski son muy contundentes, especialmente, es un cine muy contundente, a la hora, muy impactante de ver. La demás, acababa de llegar a Europa Occidental, porque antes había hecho el cuchillo en el agua en Polonia, que fue nominada a Óscar a la mejor película extranjera, pero en su Polonia natal no fue muy bien recibida por el régimen, y se le hizo un poco el ostracismo. Tiene que venir a Europa, donde tiene conocidos, malvive con unos, con otros, da con el guionista este prácticamente en las calles, malviviendo, y es cuando preparan también el guión de Coul de Sac. Sí, es que en un principio... Le ofrecen a distintas productoras, pero lo que le encargan es repulsión. Y da el 200%, porque sabes que solo va a tener una oportunidad de hacer cine, y aquí está la prueba. Es que en un principio él pensaba que con esta película lo que quería era hacer dinero, precisamente para rodar Callejón sin Salida, o sea que es curioso. Y para mi gusto, como tú decías, repulsión es bastante superior a Callejón sin Salida, bastante, en muchos sentidos. Son distintas. Son diferentes. Yo creo que las dos generan un clima de inquietud y de angustia importante. Lo que pasa es que sí que está... Yo creo que produce más miedo. Miedo me refiero no a susto, sino al terror psicológico, decir, uff, esto le puede pasar a cualquiera, entre comillas lo que nos puede pasar a cualquiera. El coqueteo que desde el primer momento ves con la locura, con ciertos tics que tiene la protagonista, cómo se va tocando la nariz, así según va cruzando por el puente, los gestos que hace un tanto desquiciados en muchos momentos, te dan la sensación de que, aparte de que hay mucho tomate, mucha historia de fondo, que no sabes hasta qué punto tú en muchos momentos a ti no te podría pasar algo similar. Entonces yo creo que eso produce una angustia mucho mayor que la de Kulder-Sack, que el miedo es externo. Es un factor externo el que interviene. Aquí no, aquí está todo en el interior y eso es horrible. De hecho, Arantxa, yo creo que eso es una de las claves del cimne de Polanski, es algo que le puede pasar a cualquiera, a pesar de que nos parece algo exagerado, muy distorsionado, pero realmente todo, desde caer en un estado de locura hasta que te ocurra algo que lo provoque, que al final es el juego también de la película, que lo descubrimos al final, que lo dejáis abierto, pero bueno, es que el final es muy abierto. El final es muy abierto. Pero yo creo que casi todos pensamos lo mismo, ¿no? ¿O no? No sé, no sé, no sé, aquí ya si entramos un poco en un terreno muy subjetivo. Yo me establecí a la fotografía. A la fotografía, claro, claro. A la mirada de la chica en la fotografía, ¿quién mira? Es que empieza con los... Es que es la clave, es como El secreto de sus ojos, la película, la historia del secreto de sus ojos. Pues es la clave, la mirada de esta chica, ¿por qué tienes...? Esa mirada. Esa mirada, ¿por qué tiene esa mirada? ¿A quién dirige la mirada? De pequeña han abusado de ella y es algo que lo tiene grabado ahí. Yo creo que es lo que indica. Ahí viene la repulsión al hombre, la repulsión al sexo. Luego explica otra cuestión que no tenía nada que ver que la fotografía solo pretendía indicar que la chica ya estaba mal o retraída. Trastornada. Desde jovencita, que ni él ni él y yo, de vista, petecieron hacer un análisis psiquiátrico, psicológico de la chica. Es que eso incluso puede provocar hasta más miedo. Me estaba acordando de cuando la temporada pasada vimos Suspense y hablábamos de que, bueno, claro, si existía el fantasma, el fantasma da miedo, pero era peor que ella, o sea, daba mucho más miedo pensar que ella creaba ese fantasma, ¿no? Y que ella creaba esa atmósfera de miedo. Claro, aquí se encuentra es una explicación lógica por qué ella odia al sexo, odia a los hombres, han abusado de ella, le ha tenido cualquier tipo de abuso, del tipo que sea, de pequeña, tiene una explicación lógica, pero pensar que pueda ser una persona paranoica o trastornada o no sé, o demente desde muy pequeña, yo creo que produce incluso más inquietud. Entonces, yo no lo sé, estoy de acuerdo con que la explicación más lógica es pensar, sobre todo por el rechazo tan tremendo que ella tiene hacia el sexo, que hayan abusado de ella. Sí, porque de algún sitio la tiene que venir. Claro, se supone, vamos. No, y porque ella además es lo que recrea continuamente, ella recrea las violaciones, ¿no? Claro, es como lo más lógico en principio pensar. Desde el primer beso que se da con su novio que enseguida va y se limpia del ascensor y se cepilla. Y es que es desde el principio, o sea, no digamos que es algo que ha evolucionado, Claro, claro. Algo que lo tiene ya ella. Puede ser también que cualquier cosa que se inmiscuya en su pequeño mundo ya la descoloca. Claro, le causa... El único punto que tiene de sujeción con la realidad y con la cordura es la hermana. Claro. En cuanto se va la hermana ya se le da la pinza del todo. Y luego las imágenes en las manos saliendo ahí por el pasillo. Es como cualquier cosa que entra en su mundo ya la desestabiliza. Sí. Lo que pasa que sí que es cierto es que toda la carga sexual que hay en la película es a lo que te lleva a pensar. Claro está. Que ella ha tenido... Aparte, claro, de cómo reacciona ella y las ensoñaciones que ella tiene continuamente, que siempre son las mismas. Es lo que te lleva a pensar que ha tenido abusos. Lo que pasa es que también luego hay muchos momentos en que te das cuenta de que ella se aferra... su pequeña estabilidad son cosas muy, muy... No sé, como... No solamente muy peregrinas sino muy poco consistentes. Son ciertos sonidos, ¿no? Que también al mismo tiempo causan el click en su cerebro, en la campana de la iglesia o del convento cercano. Pienso, Arantxa, que es que eso forma parte de la ambientación general de la película. Porque hay una cosa importantísima en relación al tema de los sonidos. La simbología también. Pues pero que ahí también puede haber una simbología de la religión, de otras series. Claro, otra serie de cosas que a lo mejor en ella han creado... Pero que la conjunción de sonidos total forma parte del entorno además muy importante. Pero muchísimo. La música de Chico Hamilton, que encima es un batería de jazz, muy famoso. Es fantástico. Es prácticamente toda de percusión. Sí, sí, claro. Y todas así, campanas, golpes, no sé qué. Prácticamente todo es percusión. Que es algo que ayuda siempre en el cine de terror, de misterio. La percusión es lo que más incide precisamente en las situaciones esas. Tenemos casi la repulsión como el título de la película. Es el último eslabón de la cadena de una serie de taras que vienen o de esa época de la infancia que ha sufrido abusos o que ya estaba mal. Vete, tú sabes. También en psiquiatría hay otra cosa, otra enfermedad esta que es el miedo a quedarse solo. Sí. Porque más o menos hasta que está la hermana, bueno, puedes decir, es una persona normal, tímida, retraída, si quieres, pero cuando ya se va de la hermana, se desencadena. Pero es más complejo todavía. Encima la hermana puede ser una ayuda hasta cierto punto porque está liada con un personaje que es un hombre y que encima ella está escuchando cómo disfrutan de la vida. Sí, en cualquier caso parece que el elemento que la perturba siempre es un elemento masculino, varonil. Es lo que ella detesta, no puede soportar y le causa... Sí, hay un plano cuando vaya por la calle. Incluso cuando los nombran. Sí, no puede ni oír nada. Sí, cuando va por la calle y están los obreros y pasa junto a ellos y la dicen, no sé, vente conmigo a dar una vuelta. Y luego repite el plano y ya no están los obreros pero te recalca que se ha quedado en la memoria que estaban ahí los obreros y que le habían dicho algo. Es todo un... Por eso, que esa obsesión también y por el tema de las monjas y tal y cual, no sé hasta qué punto no puede ser algo religioso, algún trauma de algún tipo de... Es que no sé, yo creo que la película el que sea un final abierto y el que realmente no sepamos la causa de por qué ella es así, creo que es mucho más inquietante. Es mejor. El final es genial, claro. El final es estupendo. El final es estupendo. Cuando ya vemos la primera vez que nos muestra el retrato y ahí sospechamos algo. Pero ves que la hermana, por ejemplo, está contenta y feliz en ese ámbito familiar, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, también supuestamente, bueno, no sé, los expertos y la gente que desgraciadamente ha pasado por estos episodios, los abusos suelen ser reiterados, no ves en una persona sola de la familia, ¿no? Y en la hermana no ves en absoluto esa actitud y no solamente de adulta, sino también en la fotografía misma. Está feliz con la familia, recostada en el regazo del padre o, bueno, de un varón al menos, suponemos que es el padre o no sé. Y, claro, pues esa obsesión que esta mujer tiene yo creo que es más desasosegante o más terrorífico el no saber realmente la causa y le falta que te hace. Claro, pero en la foto está mirando al hombre al abuelo o se está mirando directamente porque podía estar mirando con el mismo rostro, el mismo gesto de terror o de repulsión hacia otro lado o como con la mirada a ir a ir a no, pero está mirando fijamente a ese señor con lo que, bueno, oye, pues puede ser cualquier cosa, pero sí que te deja ahí al menos eso que también es muy inquietante. Totalmente, pero de todas formas es que además la inquietud es la inquietud que te produce la película aparte de que puedas especular sobre todas estas cosas que realmente son situaciones que producen una angustia importante y yo creo que me imagino que a lo mejor en una mujer si pensamos en el tema de los abusos igual nos puede provocar más rechazo. Abusos y que estamos y que era una niña además, que decimos abusos pero yo creo que tendremos que son violaciones a niños, que es que no nos atrevemos a decirlo, pero es que no son violaciones a niños. Que quiero decir que si nos puede causar mucha inquietud ya pensar que ahí está el origen de todo es que la película de cualquier manera produce inquietud con muchas otras cosas, con muchísimas escenas continuas del mundo torturado, de su mente que es que son angustiosísimas porque es que son el que ella sospeche de todo de la gente que le rodea también ojo de las mujeres ella tiene una actitud totalmente cohibida por ejemplo hacia las clientas del salón donde trabaja hacia su jefa hacia las personas con las que se rodea entonces esa sensación que ella tiene continua de angustia aunque sea esa es la grandeza de la película el mostrar una gama tan amplia de lo que está pasando por la cabeza de ella porque además se muestra perfectamente pero totalmente además con muchos símbolos otro detalle muy curioso de Polanski es que tiene muchos símbolos antes hablaba yo de la influencia de Polanski de Gisco en muchas cosas de Orson Welles y de Buñuel tiene mucho también mucha influencia de Buñuel a través de los símbolos del conejo de las patatas que se van pudriendo el ojo de los títulos de crédito el ojo de la protagonista fijo que van así saliendo los nombres hasta que el de Román Polanski rasga el ojo o sea es el perro andaluz es el plano del perro andaluz es una expresión formidable de la situación psíquica por la que está pasando extraordinaria y luego algo que no hemos dicho todavía hasta estas alturas es Catherine Denet claro es que bueno aquí tenemos que decir que Polanski le debe mucho a Buñuel pero Buñuel también le debe algo a Polanski es Bel de Jure está aquí porque Bel de Jure y Viriliana es posterior a esto pero que gracias bueno que luego ojo es muy curioso porque hasta que punto Bel de Jure no es una película a ver un complemento increíble de esta o sea es todo lo contrario en el fondo Bel de Jure va buscando el sexo que aquí va rechazando es que este papel yo creo que marcó la carrera de Catherine Denet totalmente pero fijaros que aquí tenía 22 años nada era una cría está extraordinaria para tener 22 años y ver esa imagen la expresión sin maquillaje de Catherine Denet está toda la película sin maquillaje o sea como es realmente expresando lo que está expresando es formidable es extraordinario expresa sin expresar nada eso no la contención absoluta me recuerda al caníbal este Juan Antonio de la Torre la película del caníbal me la recordó totalmente encima viene de rodar los paraguas de Chepurgo que es una película amena alegre divertida pero esta película causó tal impacto que asociamos y luego muchos papeles que le dieron posteriormente a Catherine Denet y si leemos o escuchamos lo que se dice de ella las descripciones como actriz que se dan de ella los adjetivos son siempre los mismos fría contenida de lo que sale la siguiente película yo creo que cogió la hermana que era algo distinto sí que curiosamente eso en Callejón sin salida y también está increíble le hace un papelón estupendo pero eso sí es una actuación totalmente distinta la otra es una mujer segura de sí misma agresiva incluso es ella la que lleva muchas veces bueno lleva la voz cantante el marido Donald Plasense es un títere totalmente ahí está no tiene nada que ver es muy curioso las dos hermanas además en las dos películas seguidas primero una luego la otra totalmente antagónica totalmente es increíble esa es otra de las grandezas de Roman Polanski el poder jugar de esa manera con a lo mejor tú te piensas que un personaje femenino viendo una película se va a repetir por decirlo de alguna manera o va a tener un estereotipo determinado y llega la siguiente y te lo cambia totalmente y llega la siguiente y te hace otra cosa totalmente distinta también es lo que decías tú que es un director capaz de llegar a los extremos más más terribles y más sublimes al mismo tiempo en la interpretación de los actores y en lo que es el guión que es él suele pinchar mucho en el guión luego tiene un tipo de cine también Polanski que es muy canónico sí es muy clásico o sea te sabe hacer un cine de factura muy clásica y bueno y ciñéndose a temas narrativamente muy convencionales y una planificación de las escenas o sea no te das cuenta de que es un aquí era relativamente joven cuando estaba dirigiendo esta película era su segunda película también había hecho muchos cortos eso sí y había trabajado mucho en la escuela de cine y todo lo que tú quieras en Polonia pero la verdad es que tiene hay planos absolutamente magistrales de un director que podía tener una experiencia de 40 años ¿no? para que se le ocurra un plano así utiliza la luz de forma formidable aquí hay una reminiscencia del expresionismo muy clara sí, sí blanco y negro es precioso en esta película es fantástico tiene unos cuadros extraordinarios y la composición que decís los encuadres son increíbles para ser un director que comenzar claro, eso forma parte de lo que hemos hablado desde el principio que es una película que impactó y que de hecho Roman Polanski impactó en el mundo del cine además es una película que yo creo que cada vez que la ves descubres cosas nuevas no tiene o sea, la puedes ver 500 veces y descubres detalles distintos de una a otra apuntaba Javier los decorados que los hizo movibles porque eso al final no te da tanta sensación de claustrofobia quizá como al principio cuando está además la familia que tuvo que disparar un poco el presupuesto pero él no le importaba él quería hacer lo que quería hacer y muchas cosas no pudo porque no tenía medios para la época y luchando contra los elementos porque se va a rodar a Inglaterra sin tener ni idea de inglés apenas sabía hablar inglés y rodó la película en Inglaterra con dos actrices francesas curiosamente que supongo que hablarían más inglés que él y se entendería mejor con la gente que roba por las que perdón entonces no o sea que aún así aún luchando contra los elementos no lo consigue es increíble la película la verdad es que sobrecogedora el director de fotografía luego hizo una tal Star Wars no me suena no te suena a lo mejor eso va por la guerra de las galaxias va a ser eso que en la segunda guerra mundial iba montado de un bombardero de este un Lancaster sacando fotos de los bombarderos que hacían los ingleses o sea que el tipo vamos vaya experiencia es increíble bueno con que os quedáis de esta peli arancha es que lo estábamos comentando antes que es una película que tiene tantísimas escenas impactantes y tantos momentos que te espeluznan que te podrías quedar con cualquiera pero me voy a quedar con una que curiosamente yo creo que vamos he visto esa escena tres mil veces y ayer me fijé en un detalle que me dejó absolutamente sorprendida la primera vez que ella está oyendo a la hermana y al novio en la otra habitación y está como jugueteando así con el papel pintado y bueno una vez en la cama se levanta es la escena en la que por medio del armario del espejo del armario ve al que supuestamente va a ser su atacante después y curiosamente después de cerrar la puerta del armario hace como una especie de barrido así de la habitación y es curiosísimo porque sale la colcha de la cama sale la cama así y es que es una vulva o sea es una violación ya el movimiento de cámara es una violación que la siguiente escena es cuando cuando ella se siente violada en la cama ¿no? es increíble o sea yo me quedé loca con esa escena de la colcha digo Dios mío de mi vida no me lo puedo creer o sea y de hecho la estaba viendo vamos paré la escena y me quedé flipada o sea y he visto esa escena mil veces pero nunca me había fijado a ver quiero decir a lo mejor no pretende eso pero tal y como está la colcha puesta es que se ve perfectamente ¿no? igual que decíamos antes que el ojo lo rasga el nombre del director otro simbolismo ese movimiento de cámara ya te está diciendo claramente que va a pasar luego me parece increíble que ya no sabes es como lo de la foto ya no sabes si es porque lo ha puesto ahí Adrede Roman Polanski o que tú ya estás tan tan obsesionado has visto tantas veces en la película y estás tan obsesionada que ya lo ves que ya lo ves en cualquier caso es genial exactamente Javier pues por elegir una también porque tiene tantas que me quedo con el primer asesinato pues es una composición tan teatral cuando él tira la puerta están en primer plano él en segundo ella dándole la espalda luego está la vecina allí al fondo y están en cuatro metros pero es que te da la impresión de que es un pasillo larguísimo y luego hablando uno contra otro todo como muy hasta un poco cómico y ya cuando en cuanto se cierra la puerta el cacharra no te lo esperas yo por lo menos me pilla de sorpresa no te imaginas ni por asomo que pueda llegar con el candelabro en la mano pero no te imaginas que pueda llegar a tanto porque es como una mosquita muerta en camisón y tal claro porque además el ritmo de esa secuencia es absolutamente genial porque te sostiene ese plano con esa profundidad de campo tan grande con aquella viejecita sin moverse esperando esperando con el perro que tú ya lo estás viendo estás diciendo es genial este plano es genial es genial es genial me lo mantiene aquí me lo mantiene tanto tiempo y de pronto pumba en tres segundos la que te ha totalmente del segundo que se ve como se acerca al hombre y ella está con la navajita la espalda y la va abriendo aquí se va a liar parda pero en el primero a mí es lo menos o por lo menos tan de sopetón se cierra la puerta pum está todo sincronizado es genial aquí se acabó la tontería sí 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 hay además que las comprendes estás dando tú con ella los cacharrafos al tío que es un tío simpático y tal pero de una forma pues ha violado su espacio porque la tía no le ha dado ninguna esperanza de nada de estar reullendo no seas tan pernozo no está él está ahí pico pala pico pala el hombre pero no no se entera que es que ya no está con su obsesión de seducirla o yo que sé y no pero que el tipo parece que tiene buenas intenciones quiero decir que pues claro luego además Roman Polansky que es muy hábil te lo une a esos dos tiparracos en el bar claro teniendo conversaciones sobre mujeres que claro dices claro no me extraña es que es repulsivo es repulsivo de que es la única escena digamos así que se sale un poco de la inquietud distendida de forma guarrera pero parece que no forma parte de la película cuando hablan de la película de la chimera del oro parece que no forma parte de la película esa conversación de los tíos con sí pero bueno te pone el acento ahí como para decir bueno pues para apoyar la teoría de ella de que bueno es que realmente los hombres fíjate como son son repulsivos los hombres a él le pone como un tío majo y tal pero claro con su sesión no ve que la tía estaba mal que es una enferma y él insiste que está empeñado en una cosa no pero además es como para ayudarla porque claro él ve que algo le ocurre algo le ocurre él está bueno yo me quedo me quedo con la escena en la que ella va por la calle que al fondo se ve el puente de la torre de londres y va llegando donde ha habido un accidente esa secuencia es maravillosa está totalmente ida no está en el mundo va andando pasa por donde todo el mundo está pendiente porque ha habido un accidente todo lo está mirando ella no existe nada para ella simplemente su obsesión lo que tiene en la cabeza su enfermedad sigue caminando eso desde el punto de vista de cinematográfico por parte de Roman Polanski es maravillosa a mí me encanta esa escena me encanta pasa igual que un son las escenas en exteriores en londres están muy muy bien rodadas y eso es ese acercamiento de la cámara al rostro de Catherine que es muy es muy complicado de mantener y cómo lo mantienen mientras ella va andando y la expresión es que es genial es muy bonito además luego esos tres músicos callejeros que pasan bueno eso es parte del punto grotesco que mete Roman Polanski a veces pone puntos grotescos a veces a sus historias y de pronto sí es como pues esta escena que yo digo vaya como un zombie termina como termina la película ya de forma totalmente catatónica o sea ya ha perdido todo ya cuando se la encuentran debajo ya es el culmen de la enfermedad pienso yo ya ahí ha llegado un extremo en el que pero claro Roman Polanski es tan retorcido a la hora de de bueno de dar vueltas y vueltas a las historias que cuando al final cuando el su cuñado el amante de la hermana la coge para llevársela todavía todavía es como que se ríe la sonríe de una manera que no sabes cuáles son sus intenciones no sabes si es diciéndonos y yo sabía que que te faltaba un tornillo o o hay amiga sabes no sé ahora no te doy tanto asco ahora que te saco de este tema de magnum todavía dices uish o sea yo incluso cuando veo a este señor como la mira y se ríe a mí me da sí me da como asquito sí como a repelús no es alguien que va a realizar el rizo no es alguien que va a colaborar y ayudarla no 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 es como si tuviera alguna intención oculta como la cibia y dices perfectamente vaya por dios este señor que y encima claro es cuando la gente se encuentra con como está el piso o sea cuando haya la vez tan mimetizada con con el ambiente claro su mente va degenerando igual que se abren las grietas como el conejo ese las patatas cubridas todo lo demás pero claro cuando los demás que además entran con una actitud absolutamente pues no sé como un tropel los vecinos entran como un tropel verdad y con por el morbo más que otra cosa quizás pero sin ninguna compasión ni ningún cariño hacia esta mujer que está pasando esto claro y lo que sí que observan es dios cómo está esto o sea esa sensación de la conciencia de cómo ha degenerado todo creo que eso es curioso la comunidad de vecinos que luego lo vemos en la semilla del diablo en el quimérico y aparecen ahí como menos espectadores de algo raro además como muy invasivo eso pasa efectivamente en la semilla del diablo y el quimérico inquilino igual tuvo una vida un poco complicada que es otra historia hasta qué punto no son lógicas estas películas con la historia de él cuando hablemos de otra película por la cilla o no mejor no la actriz que hace de hermana de catherine de nef y vos si le acordáis que la vimos en la la hammer en una de las en la película de la momia la mujer de pittacuisi de pittacuisi sí 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 claro claro pues bueno nos vamos yo tengo la sensación con esta película me pasa también con muchas otras que nos dejamos todo todo en el tintero pero todo ahora mismo tengo la sensación de que no hemos hablado de nada es tan tan rica esta película en elementos que es que podríamos estar escena 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 por escena porque madre mía podríamos estar estripándola continuamente y además es eso que cuantas más veces la ves lo que decíamos más matices descubres entonces no es que está llena de eso de cosas de detalles a que me temo que nos hemos quedado muy en la superficie nos hemos quedado muy en la superficie con repulsión de Roman Polanski pero es lo que pasa con este tipo de películas y nosotros no tenemos más tiempo así que bueno a ver que nos toca la semana que viene hasta entonces ¡Gracias!